En consonancia con las prioridades de la política social y económica del gobierno cubano, la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba concluyó un ciclo de trabajo con resultados en áreas estratégicas como la atención al envejecimiento de la población y la educación integral de la sexualidad. Nosotros trabajamos en el mejoramiento de los programas, en la actualización, trabajamos también con todo lo que es la igualdad de género a través de la Federación de Mujeres Cubanas. Las instituciones, los organismos, los territorios, lo que tú estás viendo aquí, las provincias, tienen que asimilar su dinámica demográfica propia, cómo va a afectarnos, cómo nos va a impulsar, qué tenemos que hacer, pero en general yo creo que hay avances positivos en ese sentido de comprensión, de incluir el tema como uno de los temas principales en el país. La calidad de los servicios y recursos de salud sexual y reproductiva fue otro de los temas priorizados con instituciones y organizaciones cubanas. Se visibilizaron varios temas dentro de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género y la intención también es tener otro momento con esta encuesta. Este año las experiencias serán ampliadas, poniéndose en el centro los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.